La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscándome al lado y sabes que hay errores y no repito Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito Que debe estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, fuera que ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si uno da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta a los shows Tu partí ni el pasaporte, estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota Tu nueva bebé te fue, no pues que muy tragadito Que estoy buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito Que debe estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú era la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Estoy buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia No se ve, pero se siente No pues que muy tragadito Estoy buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni bebé yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos cuentan los shows Mi partín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no traes Que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue No puedes que muy tragadito Yo estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me lleven Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera Que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No puedes que muy tragadito Estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the jumps Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo La que te digo que un vacío Se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia Papi, ya bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con una nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si uno no da ni bebé Yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows Tu partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Ahora tú quieres volver Si te notas, no sé Espérame ahí Que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota No vete fuerte No, pues que muy tragadito Estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la botonía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo se alejó no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Papi, ya me estás viendo toda la historia Papi Y al bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuenta los shows Tu partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Se te nota, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota No, pues que muy tragadito Estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío Se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo Que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no ando la cuenta a los shows Tu cuartín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas, no sé Espérame ahí Que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Si tu nueve te fue No pues que muy tragadito Que estoy buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera Que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Estoy buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mamá Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Y yo de ella, bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Estoy buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuenta los shows Tu partí ni el pasaporte Estoy matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas, no sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que te oye en otra Y que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue No pues que muy tragadito Estoy buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Estoy buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the jumps Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío Se llena con otra persona Te miente Es como tapar una herida Con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo Que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Que tú todavía me estás viendo Toda la historia Papi Y al bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Estoy buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuenta los shows Tu partín y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas no sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Y yo tal vez te fue No, pues que muy tragadito Que estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me lleven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que eramos a nuestro niño Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Te estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo Toda la historia Toda la historia, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Te estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Llinando la cuenta a los shows Ni partí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Se te nota, no sé Espérame ahí Que yo soy idiota Se te olvidó que tú todavía no traes Que te quedo grande en la bichota No ve que fue Lo pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Lo pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena Con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Lo pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos lo cuentan los shows Tu partín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Se te nota, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Tu bebé te fue No pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que debe estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje Que no se ve, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuenta los shows Tu partín y el pasaporte Estoy más dura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Si te notas no sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que tú todavía no traes Que te quedó grande la bichota No vete fue No pues que muy tragadito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver ya lo suponía Dándole like a la foto mía Dándole like a la foto mía Dándole a tu nueva bebé Dándole a tu nueva bebé Que por hombres no compito Tándole a tu cama Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo se alejó, no veo bebé Te coge, pero te coge Barranquilla me da yo La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Y al bebé que fue, no pues que muy tragadito Ya se buscándome lazo y sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si uno da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no ando la cuenta a los shows, tu puertín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota Si tu nueva bebé te fue, no pues que muy tragadito Que estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscó todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Que estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Barranquilla me da yo La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste, te fuiste, te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia No sabía, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si uno da ni radio yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows Tu partida y el pasaporte Estoy matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no te anuncié Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Vete fue, no pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscó todavía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 a mí te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia lo que ella no sabe que tú todavía me estás viendo toda la historia bebé que fue no pues que muy tragadito ya se buscándome al lado si sabes que hay errores no repito dile a tu nueva bebé que por hombres no compito que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa lo mío lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido que hasta la vida me mejoró por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró y si no da ni rabia yo me río yo me río no tengo tiempo pa lo que no aporte ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte y mando la cuenta a los shows mi cuartín y el pasaporte estoy madura dicen los reportes ahora tú quieres volver se te nota no sé espérame que yo soy idiota se te olvidó que estoy en otra y que te quedo grande la bichota yo tal vez te fue no pues que muy tragadito ya se buscándome al lado si sabes que yo errores no repito dile a tu nueva bebé que por hombres no compito que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito shakira shakira tú te fuiste y yo me puse triple m más buena más dura más leve volver contigo nueve tú era la mala suerte porque ahora la bendición no me duele si quieres volver ya lo suponía dándole like a la foto mía buscando por fuera la comida yo diciendo que era monotonía y ahora quieres volver ya lo suponía dándole like a la foto mía a la mía te ves feliz con tu nueva vida pero si ella supiera que me busca todavía bebé que fue no pues que muy tragadito estoy buscándome al lado si sabes que yo errores no repito dile a tu nueva bebé que por hombres no compito que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito a mi amor es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé te coge ma pero te coge barranquilla me da yo la que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente es como tapar una herida con maquillaje no se ve pero se siente bebé te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia lo que ella no sabe que tú todavía me estás viendo toda la historia bebé que fue no pues que muy tragadito estoy buscándome al lado si sabes que yo errores no repito dile a tu nueva bebé que por hombres no compito que estar tirando que al menos yo te tenía bonito verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa' lo mío lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido que hasta la vida me mejoró por acá ya no eres bienvenido dilo que tu novia me tiró que si uno da ni bebé yo me río yo me río no tengo tiempo pa' lo que no aporte ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte y no nos lo cuentan los shows y por ti ni el pasaporte estoy madura dicen los reportes ahora tú quieres volver se te nota no sé espérame ahí que yo soy idiota se te olvidó que todavía no trae que te quedó grande la bichota bebé te fue no pues que muy tragadito que estoy buscándome al lado si sabes que yo errores no repito dile a tu nueva bebé que por hombres no compito que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira Shakira tú te fuiste y yo me puse triple M más buena, más dura, más leve volver contigo nueve tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me lleven y quieres volver ya lo suponía dándole like a la foto mía buscando por fuera la comida yo diciendo que eramos anotronía y ahora quieres volver ya lo suponía dándole like a la foto mía te ves feliz con tu nueva vida pero si ella supiera que me buscas todavía bebé que fue no pues que muy tragadito estoy buscándome al lado si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito mi amor es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé te coge mami pero te coge parranquilla me da yo la que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente es como tapar una herida con maquillaje no se ve pero se siente te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste y te conseguiste nueva novia lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia oye bebé que fue no pues que muy tragadito estoy buscándome al lado si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito que estar tirando que al menos yo te tenía bonito verte con una nueva me dolió pero ya se fue hasta pa' lo mío lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido que hasta la vida me mejoró por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró que si no da ni rabia yo me río yo me río no tengo tiempo pa' lo que no aporte ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte me río no tengo tiempo pa' lo que me ha 지�авido ya me requiere no tengo tiempo pa' lo que me doy y ya cambié mi norte y ya cambié mi lunes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!